En Cali, como sede del Mundial de Atletismo Sub-20 para el 2022, estarán los mejores atletas que tendrán en estas justas su trampolín para llegar a los Olímpicos de París en 2024. Cali va a albergar 175 países, unos 1.500 deportistas, los mejores del mundo y eso permitirá iniciar el ciclo olímpico de ellos. Para este campeonato la ciudad cuenta con tres pistas, una en el Pascual Guerrero y dos en el Estadio Pedro Grajales que tendrán algunos ajustes. El Pedro Grajales se le hace una intervención por parte de la Gobernación del Valle donde se van a cambiar las dos pistas a Marcamondo y donde vamos a poder tener para el Mundial de Atletismo Sub-20 tres pistas en óptimo estado. La idea es que podamos ofrecerle a los deportistas tanto la misma pista de entrenamiento como la misma pista de competencia para que podamos tener para el Valle del Cauca, para Cali, para todas las competencias un mejor rendimiento deportivo. La capital del Valle será la edición 19 de este campeonato en año y medio, posterior a la de este 2021 que se cumplirá Nairobi, Kenia.